2, 5, 2 Ahí, ahí, ahí Ya, ya Ya, ya, ya ¿Y ya es frío o qué? ¿Cuántas sueldo de ahí? ¿Qué teníamos? ¿Qué teníamos aquí? ¿Qué teníamos aquí? ¿Qué teníamos aquí? ¿Qué teníamos aquí? Esperamos los resultados, pero ellos mismos también están de sorpresión Relevar la alta participación ciudadana, una jornada democrática ejemplar Así que muchas gracias a cada uno de ustedes Muchas gracias a Dios Y que viva Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!